Tengo en la línea a Adriana Dávila, ella aspiraba también a presidir el PAN, platiqué con Adriana en un par de ocasiones, quizá un poquito más de un par de ocasiones, durante lo que fue esta contienda. Y bueno, Adriana, pues, ¿qué nos dices frente a estos resultados? Tú has estado denunciando que la elección no fue necesariamente pareja y que quedan a deber a los militantes. Cuéntanos, Adriana, buen día. Hola, Luis, buen día, gracias por el espacio. Bueno, más que quedar a deber a los militantes, hay varias reflexiones que hay que hacer con todo el análisis que implica la oposición, la segunda o la primera más importante de este país. Primero, pues, el porcentaje de participación, que fue menor, estamos hablando que ese porcentaje de participación no rebasa el 35%, casi 35, 36%, imagínate lo que significa que, pues, la militancia ni siquiera esté emocionada o interesada en participar, porque ya saben que si hay una posibilidad de que se quede el mismo grupo de siempre, pues va a tener, ¿a qué se queda, no a qué participa? Ya hemos pasado a la irrelevancia, y eso lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Segundo, yo, por supuesto, que tendré que revisar qué no hice de manera adecuada, correcta, por qué no entusiasmamos, qué me faltó para desdoblarme, en fin, todo lo que eso implica. Pero eso no quita que el modelo de partido que tenemos, Luis, pues, no es el modelo de partido que le sirve al país. Estamos hablando de un modelo tipo Yunes, que tiene que ver con las nóminas. Lo que movilizó el partido fueron las nóminas de una u otra manera que estaban al servicio del candidato y del grupo político de Jorge. Y esa movilización de las nóminas es un modelo que tarde que temprano se va agotando, por eso hemos ido perdiendo cada vez más espacios, de tal manera que este resultado nadie podría festejarlo, ¿no? El panismo nacional decidió el resultado, ¿no? Las nóminas decidieron el resultado. Los Yunes en Veracruz decidieron el resultado, ¿no? Oye, a ver, lo de las nóminas, explíqueme un poco más, ¿a quién le pagan o cómo? Bueno, los empleados de las alcaldías que tenemos hoy, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en Hermosillo, en algunos otros lugares, ¿no? ¿En Verétaro? Que se dieron, ¿no? En Veracruz, en Boca del Río, pues ahí están, ¿no? Esas son las nóminas que ganaron, pues. Son los que tienen que ir a votar, los que demandan el alcalde. Y ese es el problema del partido que se parece al PRI. Y hay quienes dicen, no, Adrián, este es un asunto de división. No, no, no. Yo creo que cuando uno calla las cosas, se convierte en cómplice, Luis. Y tú sabes que eso no está en mi estilo de hacer política. Creo que hay quien tiene que ser congruente. ¿Qué es lo que viene para la oposición en estos momentos para el PAN? O sea, de entrada te pregunto, ¿vas a impugnarlo? ¿Vas a denunciar? ¿Vas a tratar de que tiren la elección? No sé, ¿algún recurso jurídico o algo? A ver, mira, yo presentaré todos los elementos que vea que muestren la inequidad de esta contienda. Revisaré primero todos los datos en cada lugar. Tengo que ser responsable con eso. Por supuesto que soy crítica, pero no soy irresponsable. Tampoco me iré del PAN, ni que fuera Yunes o algún otro personaje que está esperando a ver en qué momento se va a otro lugar. Eso, ni modo. Van a tener que aguantarme esta dirigencia. Va a tener que escucharme. Y si no me escucha, voy a seguirlo diciendo de cualquier manera. Porque las voces críticas no pueden ser de ocasión. Y tampoco uno puede estar cuando las cosas favorecen o cuando no favorecen. No es mi estilo. Así es que aquí estaré. Platicaré con los amigos a los que les quiero agradecer enormemente. Todos ellos en muchos lugares se enfrentaron al estatus quo. Y yo debo decir, ganamos municipios como Mérida, ganamos municipios como Reynosa, como Tampico, como Tijuana. Ganamos Ensenada, ganamos municipios como Ticimín, Los Mochis, Juliacán. O sea, sí, sí hay muchos lugares que curiosamente se ganaron en Lázaro Cárdenas, Uruapan. Y fíjate, curiosamente, pues ahora nos ganan con enormes diferencias. En municipios pequeñitos que nadie esperaba, siquiera que hubiera votación en donde hubo, por ejemplo, municipios que tuvieron 400 votos contra cero, ¿no? Órale, ¿como cuál? Sí, claro, como Guatabambo Sonora, 400 votos contra cero, bueno, en fin, y como eso... Se mandaron a todos a votar por Romero. Ya sabrán que tuvo el 90% de participación mágicamente, ¿no? Sí, pues sí. Sí, entonces esas cosas hay que revisarlas. Y hay que hacer dos cosas. Primero, la crítica a mi equipo y a mí, o sea, eso no va, no creas que tampoco está, no voy a asumir, a echar culpas a todo el mundo. También asumiré mi responsabilidad en ese sentido, pero también lo que ha sucedido en este partido, ¿no? La neta, Adriana, lo platicábamos aquí en alguna ocasión que viniste. ¿Te sorprende? No, no, no me sorprende. A ver, pero también es cierto que la democracia necesita demócratas y necesita que haya participación. Hay quienes piensan que yo participé, Luis, por un tema de legitimar, ¿no? Los espacios que uno va dejando a lo largo de su vida política hacen que esto avance vertiginosamente. O sea, las malas prácticas avancen vertiginosamente. Hay espacios que han dejado compañeros de partido diciendo todo está resuelto y efectivamente son los que contribuyen a que todo esté decidido, ¿no? Y después se la pasan quejándose. Entonces, mira, hace tres años, cuando yo planteaba esto justo también con Marco Cortés y decía, oigan, esto puede pasar, oigan, esto puede pasar, y lo advertí y lo advertía, todo el mundo decía, no, 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 pues es que ya no se puede hacer absolutamente nada. Y luego viste tres años de un enorme descrédito que tuvimos. Es más, hoy, hasta la actual licencia, algunos se están deslindando porque Marco se convirtió en el villano favorito y vendrán otros nuevos. Pero pues así como le pasó a Madero que decidió irse, luego le pasó a Ricardo que se va y regresa, y luego le pasa a Marco ahora, pues siempre habrá un culpable. Y ahí sí yo puedo decirte con toda certeza, claridad y además con tranquilidad que a mí no me pueden decir que yo me he ausentado en los momentos duros críticos de este partido. Yo aquí he estado. Y aquí estaré. Pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Te aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, Adriana Dávila, y pues estamos al habla, si nos das oportunidad. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, Luis. Gracias siempre por el espacio. Un fuerte abrazo. Mil gracias. Gracias, Adriana.